Buenas noches, hoy 16 de febrero de 2013 en Cartagena vamos en presencia de la familia, amigos y demás invitados a procedir al enlace matrimonial entre Víctor Hernández García y Amar. No, ya te he fitao. Yo no tienen marcha atrás. It's been a while since I've seen you, I start to smile, to color change the space from green to blue. You don't talk to me and reacting properly, I don't ever talk to you. Oh, I miss you, my old friend. Me too . Do you like I miss you? I want you to be miss you, bro, I miss you, my old friend. I've been my little friend. Iочку. You take me to be a baby, bro. I miss you, my old friend. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. ¡Quien se cae? ¡Para la oportunidad! ¡Era bien! ¡Para la oportunidad! ¡Para la oportunidad! ¡Para la oportunidad! Bueno, por esto se cae... ¡Muy bien! ¡Para la oportunidad! ¡Gracias! 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 ¡Al arco! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Queríamos dar la enhorabuena a los padres de los novios que están por ahí, que se casan y tienen una boda magnífica. Y tuviera felicidad a los novios también. Yo me iría a darle la enhorabuena y sobre todo a Víctor por encontrar a esa mujer que que vale millones, que está guapísima y Atamara por que va guapísima, vamos, y por que te queremos, tú lo sabes, muchísimo. Por ti y por el Víctor.